Muy buenos días a todas las bellas damas y caballeros de aquí de la ciudad de Brownsville, Texas. Amigas y amigos, quiero darles las gracias a toda la gente bonita que se ha tomado el tiempo para desearme un feliz cumpleaños el día de hoy. Para mí siempre ha sido un honor tenerlos a todos ustedes en nuestra página de Platicando con Glow de la ciudad de Brownsville, Texas. Amigas, pues hoy es un día maravilloso para mí, un nuevo comienzo, nuevos planes, nuevo todo, amigas y amigos. Ok, so gracias por siempre estar acompañándonos en nuestra página de YouTube Platicando con Glow. Gracias por las bonitas intenciones, muchísimas gracias por todos esos bonitos comentarios que hemos llegado a lograr, a tener y a expresar a través de todo este tiempo. Amigas, es un placer siempre estar con todas ustedes, muchísimas gracias. Gracias por todas las bendiciones que he recibido también el día de hoy por parte de todos ustedes. Es un placer, amigas y amigos. Ok, so, bueno, pues aquí estoy el día de hoy estrenando, amigas. ¡Woohoo! Bueno, amiguito, las quiero mucho. Bye.